Una vez vivió un hombre llamado Abraham, Dios le hizo una promesa, te convertiré en una gran nación y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. Dios les cambió los nombres por Abraham y Sara. Tal como Dios lo había prometido, Sara quedó embarazada. Dios le dijo a Abraham que subiera con su hijo a una montaña y lo sacrificara. Pero un ángel lo detuvo y Dios proveyó un cordero para que fuera sacrificado en vez de Isaac. Isaac se casó y tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el preferido de Isaac, pero Jacob quería la herencia. Confundido Isaac, le dio la bendición a Jacob y le prometió la herencia que era de Esaú. Al igual que su padre, Jacob tenía un hijo preferido, pero él no sabía que su favoritismo iba a poner a su hijo José en peligro de ser asesinado por sus propios hermanos. Jacob tuvo doce hijos, pero su preferido era José. Un día, Jacob envió a José a revisar el trabajo de sus hermanos que estaban en el campo. Los hermanos de José sentían envidia de él y cuando lo vieron venir, lo atacaron y lo echaron a un pozo. Luego vendieron a su hermano como esclavo, tomaron su abrigo, lo cubrieron con sangre de cabra y se lo mostraron a su padre para hacerle creer que un animal salvaje había matado a José. Poco después, José fue vendido a un oficial militar en Egipto como siervo. Dios ayudó a José a hacer un gran trabajo y el oficial estaba muy contento con él. José era muy apuesto y la esposa del oficial intentaba seducirlo día tras día. Un día, presionó tanto a José que él tuvo que huir de la casa dejando su abrigo. Ella les dijo a todos que él había intentado abusar de ella. El oficial estaba furioso y puso a José en la cárcel. Una vez más, Dios ayudó a José en todo lo que hacía y eventualmente fue puesto a cargo de todos los prisioneros. José tenía una habilidad especial para interpretar los sueños de las personas. Un día, Faraón, el rey de Egipto, le pidió a José que interpretara uno de sus sueños. Él soñó que siete vacas gordas eran comidas por siete vacas flacas y siete espigas de trigo sano eran comidas por siete espigas de trigo seco. Dios ayudó a José a interpretar el sueño. Egipto tendría siete años de buenas cosechas, seguidos por siete años de hambre. Faraón estaba impresionado y puso a José como segundo a cargo en Egipto. Durante los años de hambre, los hermanos de José fueron a Egipto a buscar comida. Cuando llegaron, vieron a José, pero no lo reconocieron inmediatamente. Cuando José finalmente les dijo quién era él, ellos lloraron arrepentidos por lo que habían hecho. Finalmente fueron por su padre Jacob y lo llevaron a Egipto. José cuidó a toda su familia y les dio propiedades y la mejor parte de la tierra donde vivieron por el resto de sus vidas.